Seguimos con nuestro estudio del libro de Bereshit, como dijimos la otra vez, vamos a estudiar esta vez desde el principio del libro, desde la página 1, donde empieza la palabra Bereshit. Pero antes de estudiar Bereshit, tenemos que hacer un prólogo al libro de Bereshit, que ya lo hice hace mucho tiempo, pero nunca viene mal repetir algunas cosas, como por ejemplo las siguientes. Tenemos que entender de qué se trata la Torah, en especial la Torah escrita, en especial el libro de Bereshit. El libro de Bereshit lo que viene a hacer es hablarnos de algo que no se habla en general en la Torah. En la Torah en general se habla de... ¿Qué tiene que hacer un... ¿Qué tiene que hacer un... Yehudi? Muy bien. ¿O qué tiene que pensar? ¿O cómo tiene que pensar un Yehudi? En general, de lo que no se habla es del Yehudi. Por eso tenemos un libro muy importante, que fue best-seller durante la mayoría de la historia, y sigue siendo. Que se llama Bereshit. El libro de Bereshit se trata de... ¿Qué es un Yehudi? ¿Quién es el pueblo de Israel? Y su historia, como decía la vizviuda Kuk, que la esperación de Bereshit y Noah son prehistoria. Y a partir del Ejlejá empieza la historia. Porque el libro se trata principalmente de... ¿Quién es el pueblo de Israel al que la Torah se dirige? Y sobre eso vamos a estudiar ahora. Otra cosa que tenemos que aclarar es la siguiente. Es difícil para nosotros estudiar el libro de Bereshit. ¿Por qué? Primer motivo, por el Hebreo, que está escrito en el libro. En realidad, no es Hebreo, sino... ¿Cómo se llama el idioma en el que está escrito la Torah? No. Arameo. No. ¿Cómo se llama el idioma en el que está escrito la Torah? La Torah está escrita en la Yonakodesh, una lengua sagrada. Y Brit es el Hebreo moderno. Y no es igual la Yonakodesh, que es el Hebreo que habla la Torah, que es nuestro Hebreo. Por lo tanto, ¿ah? Por lo tanto, el primer problema que tenemos es que nos confundimos las palabras. A veces leemos la Torah y pensamos que dice una cosa cuando está diciendo otra. Por ejemplo, cuando la Torah dice amar, en hebreo, ¿sí? No, en español, amar. El dijo. Amar es dijo. ¿En qué idioma? En hebreo, moderno. En hebreo de la Torah, ¿qué es amar? No. ¿Dijo? No. ¿Gero? No. Pensar. Pensó. Por ejemplo. No siempre. A veces también es dice. Así que, pueden mandar a hacer un punto. Depende en qué caso. ¿Sí? O, muchas más palabras que vamos a tener que esforzarnos en traducir al idioma hebreo moderno. Segundo, que la Torah, como nosotros estamos acostumbrados a leerla, la Torah, lamentablemente, es una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque durante alrededor de dos mil años, estuvimos, dentro de otros pueblos, en especial un pueblo, que leía la Torah. De una manera incorrecta. Y nosotros, de a poco, fuimos influenciados por esa manera incorrecta de leer la Torah. Ahora, ¿cuál es este pueblo? Muy bien. Muy bien. El pueblo cristiano lee la Torah de la manera incorrecta. Por lo tanto, nosotros, que tanto tiempo estuvimos en el mundo cristiano, empezamos a leerla como la leen ellos, y confundirnos. Así que hay que hacer dos esfuerzos. Primero, traducir la Torah al judío. Y segundo, al judío moderno. Es muy difícil. Aparte, hay un problema más. Hay un pasuque en Debarín, en el libro de Debarín, el quinto libro del Pentateuco, que dice, Allén apareció desde el monte de Parán. Vino de Seir. Apareció desde Teimán. Y otras frases extrañas. Que ahora no me acuerdo. Dicen nuestros sabios, ¿qué significa que Allén vino de estos cuatro lugares diferentes? Dicen lo siguiente. Dicen, La Torah fue dada en hebreo, en arameo, en latín, y en griego. ¿Qué significa que la Torah fue dada? En esos cuatro idiomas. Significa que el libro de la Torah es un libro bastante viscoso. Y cada persona, según el recipiente que tiene, lo lee de otra manera. Y cada pueblo lo lee de otra manera. Por ejemplo, si le das el Tanaj a Roma, lo que van a terminar haciendo del Tanaj es el catolicismo apostólico romano. Si le das el Tanaj a los ingleses, lo que van a terminar haciendo es cristianismo protestante. Y si se lo das a los rusos, va a terminar haciendo cristianismo ortodoxo. Si se lo das a árabes, va a terminar leyéndola como el Corán. Así cada pueblo lee este libro en otro idioma y de otra manera. Por lo tanto, ninguno lo lee bien. ¿Por qué ninguno lo lee bien? Porque el libro no fue dado principalmente a ellos, sino al pueblo de Israel. Por eso solo el pueblo de Israel puede leer bien la Torah. Si yo, por ejemplo, mando una carta a una mujer que amo, y alguien conoce a esa mujer y alguien no conoce a esa mujer, entonces cada uno va a leer la carta de una manera muy diferente. El que no conoce a esa mujer va a empezar a leer la carta y ver todas las cosas lindas que yo digo sobre esa mujer y tratar de empezar a explicar a qué me refiero. Como por ejemplo, Jirashirim, el cantar de los cantares, que dice, por ejemplo, tus pechos son como dos torres. ¿Qué significa eso? Dicen los sabios. Los pechos son los sabios de Israel. Bueno, en otras palabras, cuando uno no sabe de quién están hablando, uno puede interpretar las cosas de manera muy extraña. Pero aquel que conoce a la mujer que yo amo, cuando lea lo que yo digo, va a saber a qué me estoy refiriendo. Cuando yo digo, tu carmesí tan hermoso, una persona va a decir, ah, se refiere a sus labios. Una persona que no la conoce y puede creer que es una mujer que es aborigen en Australia, entonces le va a decir que es el carmesí. Por supuesto que no los labios, porque los labios de ellas no son carmesí, son negros. Entonces se está refiriendo a la estatua que hizo en la selva que es de color rojo. Y ese es el carmesí del que habla, el que escribió la carta. Por lo tanto, cada uno va a entender cualquier cosa si no sabe a quién la carta fue dirigida. Así también, la Torah fue dada al pueblo de Israel. Por lo tanto, el que conoce al pueblo de Israel sabe cómo leer la carta que le fue dada al pueblo de Israel y si uno no es el pueblo de Israel, va a terminar la versión de la carta de una manera extraña y no tan tan normal. ¿Qué? Error. Error. Incorrecto. ¿Sí? No significa que no tenga algún tipo de verdad la otra lectura. Pero no es la verdad esencial, sino que son diferentes prismas a través de ellos de los cuales ellos ven esa verdad. Pero no es la verdad esencial. La verdad esencial la tiene el pueblo al que le fue dada, le fue dada la Torah. Y por eso, también es importante estudiar la Torah con Rashi. ¿Por qué con Rashi? Rashi es el único o el principal comentarista a la Torah que basa su comentario en lo que dijeron los sabios en el Talmud y los Midrashim. Los demás comentaristas a veces dan explicaciones propias o de otro tipo. Pero Rashi se basa en los sabios. Si es importante basarse en los sabios, no significa que no podamos dar otras explicaciones. Pero la explicación de los sabios es importante porque es la explicación del pueblo de Israel que es el que la recibió la Torah. Por eso, suele ser o es la más indicada. Entonces, si el pueblo de Israel es el que la lee, es un judío el que lee la Torah, es probable que llegue a la verdadera explicación. También puede equivocarse. Puede un leído judío leer la Torah y equivocarse. Pero es más probable que entienda la mejor explicación que cuando la lee un árabe. ¿Sí? Otra cosa que hay que entender antes de leer la Torah es que la Torah es un libro que no es un libro de instrucciones ni un libro de hechos. O sea, la Torah no viene a decirme qué hacer exactamente. Para eso está la Torah oral. De la Torah misma no se puede sacar qué es lo que hay que hacer exactamente. No está expresado claramente en la Torah escrita. Por ejemplo, hay un pasuk que dice De ayur etotafot ben eneha. Estas palabras serán como totafot. ¿Qué es totafot? serán como totafot entre tus ojos. ¿Qué son los totafot? Filacterias. Filacterias. Es una palabra que no es en hebreo. Filacterias. Así que no creo que sea. Tefilín. No. Dice Itzhak. Totafot son los tefilín que tienen que estar entre los ojos. Pero dice el Rashbam, un comentarista de la Torah de la familia de Rashid. No. Totafot, la traducción de totafot es una joya. Significa que las palabras de la Torah tienen que ser como una joya. joya entre tus ojos. ¿Qué significa? Que te cuides las palabras de la Torah entre tu corazón y las recuerdes siempre y las aprecies como una joya. Ah, ¿y el tefilín? ¿No está escrito que hay que ponerse tefilín? ¿El Pazuk no dice pónganse tefilín? Entonces, ¿cómo sabemos que hay que ponerse tefilín? Tradición oral. Muy bien. Por la tradición oral. El Pazuk no es claro. No se sabe qué hacer exactamente del Pazuk. Por eso, cuando la gente trata de sacar exactamente qué hacer solamente de la Torah, lo que termina pasando es cristianismo. Y las traducciones no hacen nada. La Torah oral es la que dice qué hay que hacer específicamente. La Torah, entonces, no es un libro que nos dice exactamente qué hacer. Tampoco la Torah es un libro de hechos. Tampoco nos dice la Torah qué pasó. La Torah no nos dice qué pasó. Sino que la Torah nos indica por qué o para qué pasaron ciertas cosas. O sea, la Torah nos indica hacia dónde va el mundo. Y cuál es el propósito de estas cosas que pasan. no qué cosas pasan. ¿Qué pasa si yo quiero saber cómo se creó el mundo? ¿Qué tengo que leer? Hay un pazuca acá que dice así La gente lo traduce en general así En el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Qué viene este pazuca a decirme? ¿Cómo se creó el mundo? Por supuesto que no. ¿Ayer nos creó? ¿Qué? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo va a haber creado? Ayer. La Torah fue dada al pueblo de Israel. El pueblo de Israel conoce a Ayer, ¿no? Lo vieron unas cuantas veces se encontraron bastantes veces hasta que se entregó la Torah. Si Ayer es Dios entonces ¿Quién habrá creado el mundo según los israelíes? Dios. Así que no necesitan que se les dé la Torah para que les digan yo creo el mundo. Era obvio. Así que el pazuca no viene a decirnos ni cómo se creó el mundo ni quién creó el mundo ni ningún hecho sobre la creación del mundo sino para qué se creó el mundo. ¿Cuál es el sentido de la creación del mundo? Eso es lo que viene a decir la Torah. No quién lo creó. Los israelitas no necesitaban que les digan quién lo creó. Tampoco cómo se creó. Porque para saber cómo se creó el mundo que hay que leer la historia del universo en una cáscara de nuez de Stephen Hawking. Por ejemplo pueden leer otros libros no tienen que ser eso específicamente. Pero si alguien quiere saber cómo se creó el mundo que entre a YouTube ponga cómo se creó el mundo y va a ver un montón de videos con efectos especiales que explican cómo se creó el mundo. No para eso se entregó la Torah. La Torah no viene a decirnos cómo se hicieron las cosas ni la historia ni siquiera le importa tanto a la Torah. Para poder saber la historia que hay que hacer hay que leer el libro el resumen de la historia humana del profesor de la universidad hebrea Yubat Noah Harari que en español se lo tradujo como sapiens de animales a dioses o cualquier idioma en el que fue traducido ese libro que cuenta la historia de la humanidad. No para eso está la Torah. La Torah convenientemente se saltea miles de años en la historia. Así que a la Torah no le interesa que sepas los tallos de la historia no le interesa que sepas cuál es el sentido de la historia. Si uno quiere saber historia que compre libros de historia. Si uno quiere saber cómo se creó el mundo que compre libros sobre ciencia que lea sobre el Big Bang pero que no venga a usar la Torah para decir esas cosas. Pero sin embargo hubo gente en el mundo que creyó que la Torah viene a decirnos cómo se creó el mundo. Se llamaban cristianos y los cristianos estaban tan seguros de que la Torah les dijo cómo se creó el mundo que cuando alguien vino a decirles que la tierra gira perdón que el sol gira alrededor del sol y no al revés le prendieron fuego porque creían que la Torah es un libro que cuenta cómo funciona el mundo y no es así. Para saber cómo funciona el mundo se estudia ciencia para saber qué sentido tiene el mundo se estudia la Torah pero no cómo funciona. Es como dice que aquellos que creen que la Torah cuando dice las leyes de Kashrut lo que quiere es que la persona viva sana entonces hizo de la Torah un libro de dietética. La Torah si fuera que las leyes de Kashrut vienen para decirme cómo vivir sano me hubiera prohibido no solamente comer chancho sino también me hubiera prohibido comer la hiedra venenosa sin embargo la Torah no me prohíbe comer hiedra venenosa así que la Torah no viene a decirte cómo vivir sano cómo se puede hacer para aprender cómo vivir sano yendo a la facultad de medicina pero no estudiando la Torah si la Torah no es un libro que nos da instrucciones de cómo comer y de cómo funciona ninguna de esas cosas sino que viene a decir el sentido de las cosas pero no hay que usar la Torah como un libro de dietética así que ¿qué quieres decir? No es un libro que no es un libro de historia que respeta el mundo como fue creado porque aparte de que las altos en años tampoco es cronológico es cierto tampoco es cronológico es cierto sí una cosa más esto no significa lo que dice por ejemplo lo que decía porque ahora está bajo tierra su cuerpo el profesor Isaiá Uleybovich que fue un profesor acá en Israel que le frió el profesor Isaiá Uleybovich fue un profesor en Israel que él decía lo que yo estoy diciendo ahora la Torah y la ciencia y la historia no tienen nada que ver y lo que él decía es cierto pero no totalmente ¿por qué? porque al fin y al cabo la Torah sí habla también de historia y sí habla también de hechos así que a veces sí se encuentran la Torah y la ciencia pero cuando se encuentran hay que ver cómo pegan las cosas pero no significa que la Torah sea un libro de ciencia o un libro de hechos por eso la gente en general cuando tiene la pregunta de ¿cómo se puede unir la Torah con la ciencia? es una pregunta estúpida porque es como que yo diga ¿cómo se puede unir la pared con la sandía? no tiene nada que ver la pared y la sandía no hay ningún problema entre la pared y la sandía tampoco hay lo que arreglar entre la pared y la sandía así también no hay ningún problema entre la Torah y la ciencia porque la Torah no viene a decir ciencia y la ciencia no viene a decir Torah como dice el filósofo Karl Popper que la ciencia no se trata de dar el sentido a las cosas también la Torah no viene a darle la explicación de cómo funcionan las cosas entonces todo intento de tratar de decir cómo puede ser que se contradigan es no entender a qué viene la Torah y por eso uno piensa que hay contradicción como por ejemplo dice Maimonides el Rambam en el Moreno-Bujim en la guía de los preplejos Moreno-Bujim dice el Rambam sobre la creación del mundo que hay dos opiniones o mejor dicho tres sobre cómo se creó el mundo por un lado está la opinión de Aristóteles Aristóteles dice que el mundo siempre existió y no fue creado por lo tanto el mundo es eterno Platón dice el mundo fue creado pero hay una materia primordial yuli que estaba desde el principio y Dios le dio forma y dice el Rambam la Torah dice que Dios creó el mundo de la nada cuál es la verdad cuál es la verdad qué dicen ustedes Aristóteles Platón o la Torah ah muy bien casi me estaba preocupando dice el Rambam qué pasa sin embargo dice el Rambam en realidad nosotros no tenemos forma filosófica de demostrar ni que el mundo es eterno ni que el mundo fue creado pero yo tiendo a la opinión de que el mundo fue creado porque tenemos la tradición de la Torah qué pasa si de repente científicamente se demuestra que el mundo es eterno qué hacemos con la Torah ¿qué significa nada? ¿tiramos la Torah por la ventana? no entonces ¿qué hacemos? la ciencia nos dice que el mundo fue eterno es eterno la Torah dice que fue creado ¿qué hacemos? creer en la Torah creer en la Torah o sea golpearnos la cabeza contra la pared a pesar de que la evidencia nos muestra que el mundo no fue creado ¿qué? no seguro que no creer que es un engano y ver el ser hará es como decir Dios quiere que seas idiota y Dios no cree obviamente que seas idiota a pesar de que hay gente que sí cree eso hay gente que cree eso yo escuché gente que dice el mundo tiene en realidad 5.775 años ah ¿qué pasa con el carbono 14? ¿qué pasa con los fósiles? el petróleo con todos los discos que hay en los árboles que demuestran que el mundo tiene millones millares de años es una prueba de Allem ah significa lo siguiente cuando la gente me dice eso digo lo siguiente significa que Allem quiere divertirse con vos y te muestra una cosa y dice pero vos tenés que creer otra o sea que Dios es súper malvado es un cínico total es un cínico total te dice esto es esto es así te lo muestra pero no crees que creer en esto te pone este sombrero en frente tuyo y te dice no creas en el sombrero el sombrero no existe no seguro que no seguro que Dios no es cínico ninguna de esas cosas dice el Rambam lo siguiente si se demuestra que el mundo es eterno entonces no hay problema vamos a explicar los Tsukim los versículos de la Torah que hablan de la creación del mundo de una manera que pegue con la forma en que la ciencia ve las cosas y decir es cierto hasta ahora entendimos de los Tsukim que el mundo fue creado pero ahora sabemos que el mundo es eterno así que hay que entender los Tsukim de otra manera porque hasta ahora entendimos mal y ahora lo entendemos bien entonces también leíamos mal la Torah ahora la podemos leer bien significa que el Rambam algunos entienden que el Rambam se toma la libertad de explicar los Tsukim como se le ocurra la verdad es que no es cierto el Rambam no tiene ninguna libertad el Rambam tiene que explicar los Tsukim según la verdad y no puede explicar los Tsukim no según la verdad y si la verdad demuestra que el mundo es eterno entonces la Torah vamos a tener que explicarla de esa manera porque esa es la verdad que se le ve la gente a nosotros ¿y si recibimos la tradición oral desde Moshev de que la tierra fue creada? pero es cierto tenemos otra tradición oral de Moshe de que la tierra fue creada pero será que si de repente vemos que el mundo no fue creado entonces la entendimos mal se perdió o nos equivocamos entendimos mal entendimos mal hoy en día que se piensa que el mundo es eterno fue creado se creó fue creado tuvo un inicio ah no es lo mismo que fue creado fue creado significa que alguien desde afuera lo creó que tuvo un inicio no significa que alguien lo haya creado capaz que ese inicio ¿de donde sale? de ayer ¿de ayer? no a mi no me metas a Dios en la ciencia ¿de donde sale ese inicio? de una chispa ¿de donde sale la chispa? ¿eh? la chispa sale de ayer ¿entonces a qué se los comunicamos? no le eches la culpa a Dios de que no sepas poder explicar las cosas ¿eh? ¿a qué se los comunicamos? no sé ¿a la nave? no tengo idea no sabemos ¿por qué no podemos decir que siempre estuvo? siempre estuvo es una de las formas que se digan en el día el punto singular del viván siempre estuvo nada más que en un momento explotó y pum se creó todo el universo pero siempre estuvo o sea que por un dado esa es una teoría de ese igual por un dado se dice que el mundo tuvo un inicio pero ese inicio siempre estuvo así que no es más mayor inicio aunque tal vez ese inicio que siempre estuvo podemos llamarlo nada porque ante nosotros es nada y dice que el mundo se queda de la nada a pesar de que eso era algo ese algo es nada ante el algo ese algo es nada el ramán también pero que no importa ahora lo que quiero decir es nosotros tenemos que entender al mundo según la verdad que se revela ante nosotros y el esfuerzo que hacemos con nuestro intelecto y también según esa verdad tenemos que entender a la Torah ¿si? no se puede agarrar a la Torah y hacerla contradecir lo que ven los ojos de uno son todo tipo de tendencias que se empezaron a formar en los últimos años en realidad que tiene influencia cristiana influencia cristiana los judíos siempre nunca se les ocurrió que la Torah lo que está escrito puede contradecir la verdad que se revela a su intelecto el mismo Maimonides lo dice en la guía de los perplejos también el Kuzari la Virudada Levi que es más místico que el Rambam también dice Dios nos libre que la Torah nos obligue a creer en estupideces no la Torah no obliga a la persona a creer en idoteces ¿ok? así que hay que leer dos cosas a partir de las cosas que tenemos también descubriendo a través de la ciencia etcétera ¿sí? pero no sacar conclusiones científicas de la Torah no sacar conclusiones científicas de la Torah a gente que le gusta decir en la Torah está todo en la Torah puede ser que esté todo insinuado y una vez que lo descubras a través de la ciencia lo vas a poder encontrar dentro de la Torah pero si estudias solamente Torah no vas a poder saber cómo hacer una cirugía plástica por ejemplo ¿pero entonces? porque si hubiera sido así los sabios entonces también hubieran limitado la electricidad y no lo hicieron así que no sabían de cómo funciona la electricidad ¿se esperaron entonces? ¿eh? bueno la Torah no nos puede creer en idoteces pero la ciencia sí podría ser ¿la ciencia sí podría ser en qué? creer en idoteces a veces la ciencia no se hizo creer idoteces por supuesto la ciencia tuvo mucho tipo de cosas equivocadas pero la ciencia no tiene problema en admitir que se equivoca cuando se equivoca conviene la opinión la Torah no la Torah no ¿la Torah no qué? no cambia la Torah no tiene por qué cambiar pero podemos adjudicar que nosotros tuvimos un error y vamos a leer vamos a empezar a leer entonces el libro de Bereshit ¿crabes? hay tiempo si me acuerdo si me acuerdo alguna otra cosa más que hay que decir entonces la voy a decir ahora no me acuerdo Bereshit 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 Barah Elohim Et Hashamai Bet Haaretz este Fasuk no se entiende nada vamos a ver por qué Bereshit ¿qué significa Bereshit? ¿en el principio? no ¿en el principio? no para el principio muy bien Bereshit se puede traducir de más o menos cuatro maneras B la letra B Bet al principio de una palabra se puede explicar como en en entonces podríamos traducir Bereshit Barah Elohim Et Hashamai Bereshit en el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿por qué no puede ser? porque no hay principio porque es obvio que es el principio ¿qué significa en el principio? esto es el principio así que no está diciendo en el principio ¿qué otra forma se puede explicar Bereshit? con el principio con el principio creó Dios o sea que Dios agarró el Reshit y con él creó el mundo así si se puede explicar así explica el Madal de Praga el Madal de Praga dice Dios creó el mundo con Reshit o sea a través de Reshit ¿qué es Reshit? Reshit es el principio de todo el potencial y con el potencial Dios creó todo ¿qué significa eso? vamos a ver otra explicación de Bereshit ¿cómo puede ser? para Reshit lo que vos querés decir no es para sino por por Reshit por Reshit o sea para por el Reshit por el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿qué es el principio en este caso? el ser muy bien allí ya nos dice el pueblo de Israel y la Torah o sea que Dios creó el mundo por Reshit por la Torah y por Israel Rashi trae dos subquín de los cuales se le evidencia que Reshit es la Torah de Israel ahora yo le pregunto a Rashi si la Torah lo que está diciendo acá es que creó Hashem el mundo por la Torah y por Israel entonces ¿por qué no dice por la Torah y por Israel? ¿por qué dice por Reshit? significa que Reshit no es la Torah de Israel sino otra cosa la explicación es que Reshit es el principio de todo es el potencial que incluye todo la singularidad y esa singularidad que incluye todo el cosmos se expresa en Israel se expresa también en la Torah no es Israel y la Torah sino que ese punto seminal donde incluye todo se expresa en Israel y también en la Torah ¿no se le podría guardar a la Torah? ¿por qué? ¿por qué es el potencial de todo? si si vamos a ver más Perushim más adelante también por ejemplo lo que dice Tzhat Tzhat dice acá algo que dice el comentarista que me parece que es el Kliakar por el Sordo no me acuerdo que dice Rashi dice que el mundo fue creado por dos motivos por la Torah y por Israel pero en realidad hay un tercer motivo más Vara Vara es la creación o sea que también se puede conectar con Hashem a través de la Torah de Israel o a través del mundo cualquier persona puede conectarse a eso a través de la creación hay otro camino más pero vamos a ver más adelante otra palabra más Bereshit para Elohim perdón Bereshit primera palabra Bereshit entonces veimos que Bereshit tiene muchas formas de explicarse no se entiende muy bien qué significa hay un libro que se llama Tikunai Zohar Tikunai Zohar es una parte de Zohar que tiene es un libro entero tiene setenta pirushima la palabra Bereshit también para setenta pirushima setenta explicaciones dando las vueltas de diferentes maneras por ejemplo Bereshit que significa Barajit que creó Shit que es Shit creó una explicación otra explicación es bite brush casa cabeza otra explicación y explica y así 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 70 formas diferentes de leer la palabra Bereshit y la explica de diferentes maneras así que sabemos que es una palabra difícil de entender vamos a ver la segunda palabra Baraj ¿qué es Baraj? creo creo ¿no? creo creo Elohim ¿qué es Elohim? Elohim es Dios ¿no? ¿qué es Dios? no sabemos entonces tenemos la palabra Bereshit no sabemos qué es después Baraj creo ¿qué creo? tampoco sabemos todavía Elohim Dios ¿qué es Dios? no sabemos et ¿qué es et? a ¿para qué hace falta la palabra a? ¿para qué hace falta la palabra et? podría haberla no nombrado podría haber dicho Bereshit Baraj Elohim Ayamayim no hace falta et Ayamayim tenemos una palabra que está de más cuarta palabra que no tiene sentido Ayamayim el cielo ¿qué es Ayamayim? ¿qué es el cielo? ¿qué es? voy a decir que es plural eso querés decir ¿qué son los cielos? ok ¿qué son los cielos? Malatinos los ángeles ¿qué más? son los mundos ¿qué? los mundos superiores yo no conozco esas cosas ¿dónde se ven? ¿se comen con papas fritas? ¿y queso? ¿y queso? no pero son lácteos entonces bueno no los conozco ¿qué es el cielo? ¿qué es el cielo? ¿lo que está arriba nuestro? la atmósfera las nubes la atmósfera las nubes no sé todavía tampoco sé qué es el cielo no se entiende bueno otra palabra que no entendemos 5 ve et y de vuelta et otra vez otra palabra ¿qué está de más? no entiendo nada Arex y la tierra ¿qué es la tierra? ¿el suelo? la tierra ¿dónde se siembra? ¿el polvo? ¿dónde se siembra? por ahí también es el piso de acá por ahí también es la tierra de Israel ¿entienden que es toda la tierra? ¿o es todo el planeta tierra? ¿o es todo el mundo? ¿el cosmos? ¿también las galaxias? no sé en otras palabras el primer Pazuc de la Torá no se entiende no se entiende en absoluto y menos nosotros lo entendemos el lector moderno le cuesta un montón entender el primer Pazuc porque no se entiende para nada no se entiende para nada ¿qué son los conceptos de cielo y de tierra? tenemos que entender también que no es lo mismo cielo y tierra como entendemos nosotros que como entendían los israelitas en esa época los israelitas veían el mundo diferente que nosotros ¿no? no lo veían como nosotros ellos sabían que existía espacio vacío en el cosmos ¿no? no tenía ni idea en la edad media la forma de ver el mundo tampoco tenía nada que ver con lo que nosotros la vemos la veían de una manera totalmente diferente significa que nos cuesta mucho entender ¿qué están hablando acá? es un Pazuc muy raro muy raro tenemos que tratar de entender algunas cosas por lo menos ¿no? bueno vamos a ver en realidad creo que es imposible ¿saben qué? me parece que yo no puedo enseñar ver el sitio porque los sabios me lo prohíben dicen los sabios en el tratado de Hagiba en la Mishnah que hay cosas que no se pueden preguntar dicen los sabios no preguntes que hay arriba no preguntes que hay abajo no preguntes que hay atrás no preguntes que hay adelante no preguntes lo que pasó antes no preguntes lo que va a pasar después bueno siguen siendo los sabios Masé Bereshit el cuento de la creación Bereshit no se lo enseña no se enseña sino a tres personas en secreto que sean sabias y Masé Merkabá toda la profecía de la carroza de Heskel de Shayao ¿quién más? ¿quién más vive una carroza? no recuerdo son tres profetas que viven en carroza diferentes planos tampoco se enseña sino a una persona significa que ¿cuántos son ustedes acá? cuatro son tres así que o tengo que echar a uno para enseñar Bereshit o no lo puedo enseñar ah pero también tienen que ser sabios ¿tienen certificado de sabios ustedes? este también de sabio hace falta certificado ¿te da cuenta? eso es un certificado de dibujante ¿no? de sabio ¿sí que no lo puedo enseñar? ¿y cómo empelecí? cómo empelecí la cosa cambia saizorashi es lo que dicen los sabios ¿no? primero que nada traté de leerlo el pazuki no entendí nada segundo los sabios igualmente prohíben enseñarlo así que ¿para qué me voy a esforzar? ¿quién no enseñó? ¿quién no entendió? no enseñé nada ¿enseñé? no ¿pero qué nos puede enseñar? ah les puedo empezar a enseñar más adelante si quieren les puedo empezar a enseñar a partir del capítulo 3 a partir del capítulo 3 Pazuk 21 vamos a ver el capítulo 3 Pazuk 21 a ver ¿quieren acompañarme? página 16 ¿de hecho? dicen ahí ¿de hecho? dicen ahí termina Maseber Ejid ahí termina Maseber Ejid ahí termina el cuento de la creación ¿cuento de la creación? ¿termina ahí? ¿no es justo? por supuesto que es justo los secretos más profundos de la Torah te los voy a revelar a no a vos sino a cualquier persona en la calle ¿verdad? los secretos del universo a todo el mundo es como darle una bomba atómica a los iraníes es muy justo sería injusto dártelos así que tenemos que empezar a saltearnos todo el cuento de la creación ¿dónde empieza? perdón ¿dónde termina el cuento de la creación? ¿cuento de la creación termina en la página 16? de este comasho en el primer Pazuk de la página dice así capítulo 3 Pazuk 21 dice así Mayas Adonai Elohim Le'adam Ule'ishto Y le hizo Adonai Elohim a la persona y su mujer vestimentas de piel y los vistió ¿qué estaba hablando ese Pazuk? de que antes no tenían piel antes no tenían piel ¿qué significa? que eran entonces si antes no tenían piel entonces que tenían carne al aire libre y se les tiraba sal debe a doler un montón que eran como un ser de no físico ah muy bien muy bien lo que dice ¿es Jain? eran pura uña eran pura uña como X-men como X-men como X-men como X-men como X-men la X-men la X-men 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 son Javier también ¿sí? 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 ¿sí, señor? ¿sí, señor? ¿sí, señor? significa que hasta el Pazuk 21 del capítulo 3 no estamos hablando en este mundo estamos hablando en otro mundo estamos hablando en planos espirituales ¿dónde es? ¿qué acaba de pasar en el capítulo 3? paso 21 ¿por qué Dios les hizo vestimentas de piel? que como dijo Yosef Jaim significa la piel significa el cuerpo físico en ese momento la persona recibió cuerpo físico ¿qué pasó justo antes? ¿por qué en ese momento la persona recibió cuerpo físico? ¿por qué? ¿por qué terminó una prueba de matemática y ayer le dio el premio de darle un cuerpo físico? ¿qué pasó? un degrado espiritual ¿eh? una degrado espiritual ¿qué es lo que pasó? ¿por qué? ¿qué hizo Adá para merecerse un cuerpo físico? hacerle que a su edad creer conocer no, sin profundidad comerse el fruto ¿cierto? simple comerse el fruto o sea que hicieron una transgresión en ese momento bajaron al mundo físico antes estaban en los mundos espirituales ahí bajaron al mundo físico significa que la historia empieza recién la historia del mundo físico empieza recién en el capítulo 3 pasos 21 hasta ese momento son todos secretos metafísicos con todos mundos espirituales planos superiores y no tienen nada que ver con nuestro mundo físico por eso nuestros sabios dicen que no se puede enseñar más se verellín a cualquier persona no se puede enseñar la Torah hasta el capítulo 3 pasos 21 a cualquier persona porque son secretos espirituales metafísicos profundos que no todos pueden entender la gente la gente los va a leer y los va a entender de cualquier manera y terminar prendiéndole fuego a alguien que diga que la tierra gira alrededor del sol por eso los sabios prohíben enseñar más se verellín o sea nos prohíben enseñar los primeros psukim porque todos están hablando de conceptos espirituales no se habla de este mundo físico así que una vez más cuando lean todos estos psukim y venga alguien y diga Dios creó el sol pum así se creó el sol ¿qué? no están luchando no, para nada y ustedes les digan pero según los científicos el sol se creó tal y cual manera y él les quiere prender fuego de ganes que los sabios ya dicen que los primeros capítulos de Bereshit no son literales y por eso de ahí no hay que sacar una explicación literal de cómo se creó el mundo es una explicación espiritual una explicación incluso diría ética de por qué Dios crea el mundo y cuál es el sentido que quiere darle al mundo por eso los sabios prohíben enseñar esas cosas por eso mismo el Rambam también dice lo mismo el Rambam dice ¿cuál es el motivo que no se pueden estudiar esas cosas? al principio porque la persona no está preparada para entender las cosas bien y entonces va a llegar a todo tipo de errores y entonces va a ser problemas muy grandes porque cuando la persona tiene un error en cosas simples entonces no es un error tan terrible pero eso no se equivoca en cosas grandes termina haciendo grandes errores por ejemplo el Rambam dice que es mucho peor pensar que el sol es fuego que confundirse en cómo funcionan las hormigas te equivocas bueno pero si crees que el sol es fuego haces un tremendo idiota ¿qué es el sol? hidrógeno el diófilo es fuego ¿no? es fuego entonces el Rambam tiene razón que el sol no es fuego ¿el sol no es fuego? ¿tiene razón? no no tiene razón el sol sí es fuego ah el Rambam creía que no entonces él se equivocó porque así creían en la época de eso una ciencia como la entendieron la ciencia aristotélica de que los cuerpos astrales los astros no son físicos sino que están hechos de quinta esencia por eso él creía que el sol no es fuego pero la visa de Agaón dice no el sol es fuego no importa igual el tema ese lo que importa es que cuanto uno en conceptos más grandes se equivoca errores más grandes hace por eso los saibos dicen que no podés empezar a estudiar los secretos de la Torah en el Tutsuki sino después de llenarte de Al-Ajá y esas cosas pero por qué por qué es tan importante primero saber Al-Ajá para poder entender estas cosas la explicación es la siguiente no es que hay que saber todo el Tarmud sino que es el Rambam explica lo siguiente que es lo mismo que dijimos al principio dijimos que la Torah el único que puede leer la bien es el pueblo de Israel porque la Torah fue dada a él significa que otro pueblo no la va a entender bien ¿por qué? ¿por qué no sabe Al-Ajá? ¿por qué? ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? ¿por qué necesito saber Al-Ajá para entender los secretos de la Torah? la explicación es esta dice el Rambam de Moreno Ujim la que de los preplejos yo lo expliqué esto una vez así que alguien lo está echando de vuelta pero no pasa nada ¿sabes de esto? ¿no? más o menos el Rambam dice que no se puede llegar a las verdaderas creencias a las verdades filosóficas correctas si la persona no está arreglada en sus acciones y en sus sentimientos y recién ahí la persona puede llegar a las verdades intelectuales pero si sus acciones y sus sentimientos no están corregidos sus verdades su intelecto tampoco va a estar corregido explica por qué dice así si una persona es muy orgullosa entonces puede ser muy inteligente pero si esa persona es muy inteligente y llega a una conclusión incorrecta y viene alguien y lo corrige si esa persona es muy orgullosa no va a aceptar la corrección del otro significa que su orgullo no le va a impedir llegar a la verdad intelectual correcta ¿se entiende? entonces a diferencia de que uno puede creer que la forma de ser de uno no afecta el intelecto de uno dice Maimonides no es así si la persona su forma de ser no está corregida su intelecto tampoco va a llegar a la verdad por ejemplo con el orgullo el orgullo va a impedirle llegar a la verdadera la verdadera forma de entender las cosas y las acciones también porque las acciones también arreglan los sentimientos y las cualidades de la persona el Rambam trae cuatro diferentes ejemplos en el Mishneh Torah y el Mureño y el Mureño dice el Rambam que solamente con las verdaderas cualidades las correctas cualidades emocionales como la humildad como el ejemplo que vimos recién y las correctas acciones se puede llegar a las verdades intelectuales correctas y trae cuatro ejemplos de gente que hizo ciertas acciones y por esas acciones llegó a diferentes errores intelectuales por ejemplo primero que nada Enosh la Torah nos cuenta que en la generación de Enosh después de Adama Rishon empezaron a hacer idolatría al principio eran todos monoteístas según el Rambam según el Rambam todos eran monoteístas al principio en la generación de Enosh la gente hizo un error en sus acciones pero no en su intelecto ¿qué dijeron? dijeron hay un solo Dios pero Dios da vida al mundo a través de el sol por ejemplo ¿no? así que hay que agradecerle no solamente a Dios también al sol por ejemplo si soy a un restaurante y pido un vino ¿a quién le agradezco? por el vino al mesero al mesero le digo gracias al mesero a pesar de que no es el mesero el que hizo el vino pero le digo gracias al mesero así también dijeron en la generación de Enosh no es el sol el que da vida es Dios a través del sol pero es a través del sol también hay que agradecerle al sol entonces empezaron también a servir al sol ¿y qué pasó? con el tiempo empezaron a olvidarse totalmente de Dios y dejaron el monoteísmo y crecieron que el sol era un dios y todas las estrellas eran dioses y terminaron equivocándose intelectualmente por causa de un error en sus acciones un error en las acciones llevó a un error en las verdades filosóficas después hubo una persona más que no hizo acciones incorrectas pero no hizo acciones en absoluto y por eso él llegó a las verdades filosóficas correctas pero no las pudo transmitir ¿quién fue? no no Abraham 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 él entendió el monoteísmo de vuelta después de no sé cuántas generaciones pero él creó una religión él dijo que hay que hacer acciones específicas a todos los conversos que él creó a su descendencia les dio acciones específicas les dio una religión no les dio las verdades filosóficas pero no creó una religión no dijo qué hacer ¿qué pasó entonces? todos los conversos desaparecieron y los hijos de Abraham en Egipto casi se asimilan y mueren todos o sea que Abraham les dio las verdades filosóficas pero al no darle acciones correctas también las verdades correctas empezaron a desaparecer empezaron a hacerse de egipcios después hubo una persona que también anuló las acciones cuando ya había acciones él las anuló y eso también llevó a errores intelectuales ¿quién fue? ¿quién anuló las acciones? había una religión y vino alguien y dijo muy bien Jesús viene y dice y más se mueve dice no hay que hacer más mitzvot ¿sí? no hay que hacer más mitzvot por lo menos así lo explican los diferentes apóstoles o diferente gente ¿qué pasó? se dejaron de hacer las acciones correctas y al final se llegó a la idolatría a decir a decir que Dios se metió en una persona y al matar a esa persona se mató a Dios otra vez las acciones incorrectas crearon entendimiento incorrecto pero hubo una persona que él supo hacer las acciones correctas y eso llevó a las verdades correctas ¿quién fue? y quien hizo la religión ¿quién? ¿quién? Moshe muy bien Moshe Raben él no solamente le dio al pueblo de Israel de vuelta las verdades filosóficas correctas sino también las acciones correctas las mitzvot y la religión de las mitzvot y la tonal hacen que la persona llegue a las verdades correctas por ejemplo el Rambam da diferentes ejemplos de eso por ejemplo dice Moshe hagan corbanot hagan ofrendas ¿para qué? la una de esas diferentes explicaciones una de ellas es para que maten a las vacas ¿para qué hace falta matar a las vacas? ¿por qué? ¿qué pasa si no matás a las vacas? si no las matás ¿las comes? hay gente que no mata vacas ¿quiénes no matan vacas? los hindúes muy bien ¿y a qué error filosófico llegaron? a aquel que idolatría las vacas representan Dios representan la divinidad el no matar a la vaca hizo que conviertas a la vaca en Dios dice Moshe matá a la vaca así no la convertís en Dios es una explicación es la única es más profunda pero es un ejemplo de cómo también tiene que ver con la época porque en la época de la Torá eso tiene sentido hoy en día la Torá nos exige ir matando vacas para no creer en eso porque la gente también cambió sea como sea así no se puede llegar a las verdades correctas sin las acciones correctas y las acciones de la Torá hacen que terminen llegando a las verdades correctas y él trae ejemplos de todas las mitzvot de por qué cada una qué es lo que genera cada una entonces lo mismo pasa acá no se puede estudiar más Ebereshit que son los secretos de la Torá sin hacer las cosas correctas cuando la persona hace las cosas correctas entonces puede también llegar a al verdadero entendimiento de lo que está escrito en los secretos de la Torá pero si no va a terminar entendiendo de una manera incorrecta y por eso nosotros vamos a hacer el esfuerzo de empezar a entender los extraños Tzuquim que no son literales hasta el capítulo 3 pasos 21 de Bereshit pero hay que recordar estos Tzuquim son alegóricos no son literales y no vienen a enseñarnos ciencia continuará ¿cuándo podríamos hacer esto? estamos hablando de cien o yo no me di cuenta